Originalmente concebido como un entrenador de dos asientos, se ha producido también versiones de ataque ligero. El MB-326 de la fábrica Armaki, o también llamado Maki-326, fue en su época uno de los aviones de mayor éxito comercial de su tipo, como biplazo de entrenamiento básico, avanzado y de ataque ligero. También se fabricó bajo licencia en Australia, Brasil y Sudáfrica, y alcanzaron a construirse, entre las décadas del 60 y 70, más de 800 aeronaves de este tipo. Bienvenidos a un nuevo video, esta es la Aeropedia del Mundo de Aviación. Cuando muchos países, durante la década del 50, empezaron a tener en sus fuerzas aéreas sus primeros aviones propulsados con motores a reacción, o jets, también se vio la necesidad de entrenar a los nuevos pilotos para tener una transición a este tipo de aeronave. Al principio, se crearon adaptaciones de dos asientos de estos aviones, pero luego se vio la necesidad de crear aeronaves diseñadas específicamente para servir como entrenadores. Así aparecieron modelos como el Cessna T-37 de Tuit, de Estados Unidos, la versión británica Jet Provost y el Fugat Magistec francés, entre otros. En Italia, empezaron con el diseño de un avión de entrenamiento como un proyecto de la empresa privada Maki. Se consideraron muchas configuraciones diferentes para el entrenador, antes de que el equipo de diseño procediera con un modelo de un solo motor. Fue impulsado por el turbo reactor británico Amstron C-Delay Viper, pero luego fue reemplazado por el Rolls-Royce, que construyó un motor bastante eficiente para la época, aunque este había sido diseñado originalmente como una unidad destinada para su uso en drones objetivos desechables. Sin embargo, había demostrado ser mucho más confiable y útil en otros roles. La Forza Aérea Italiana empezó a buscar un entrenador jet publicando especificaciones detalladas como una carga máxima de 7G, cuando se volaba con el peso máximo, una vida útil de 5.000 horas de vuelo, la capacidad de despegar con un peso máximo a 800 metros, una velocidad máxima de 700 kilómetros por hora y que pueda aterrizar dentro de los 450 metros. El interés de los mantos italianos en el MB-326 condujo a la adjudicación del contrato de desarrollo para tres prototipos. El 10 de diciembre de 1957, el primer prototipo realizó su primer vuelo. Estos demostraron características de vuelo altamente satisfactorias. Sin embargo, varias modificaciones realizadas habían afectado negativamente en el peso total de la aeronave. El motor Viper 8 original era capaz de producir 7,8 kilonewton, pero se terminó cambiando por un Viper 9 más potente. Y luego el Viper 11, que usaron ya modelos de serie, llegando a un empuje de 11,1 kilonewtons. El Viper fue producido bajo licencia por la compañía italiana Piaggio, pero Macchi tenía un competidor, el Fiat G80, que tuvo la característica de ser el primer jet italiano. Y era más potente, pero con la desventaja de ser más pesado, grande y costoso que su rival, perdiendo el concurso frente al MB-326. El gobierno italiano hizo un pedido de un lote de 15 ejemplares a finales del 58. Y un año después, convencidos de sus capacidades, pidieron 50 unidades más. Y durante los siguientes años, 100 aviones fueron suministrados a la Fuerza Aérea Italiana. Esta aeronave era capaz de cubrir una amplia gama de usos, desde entrenador básico a entrenador avanzado y ataque, pero con un costo de mantenimiento muy reducido. Además de ser relativamente fácil de volar, también se incorporó, intencionalmente, un alto grado de seguridad, incluida la adaptación de nuevos asientos eyectores construidos por Martin Baker. El fuselaje es una estructura robusta y ligera, totalmente de metal, que es relativamente simple y barata de construir y mantener. El Maki MB-326 era sencillo estructuralmente hablando, tanto el ala como el fuselaje, que se construyeron en tres secciones, delantera, central y trasera. La sección delantera contenía la rueda delantera y los sistemas de radio. La parte central acomodó la carlinga, los tanques de combustible y el motor, y la sección trasera que comprendía tanto la unidad de cola o empenaje y la salida de gases o tobera de escape. Este avión estaba equipado con una configuración de cabina en tándem, o sea, instructor y alumnos sentado uno atrás de otro. El MB-326 fue uno de los últimos aviones italianos en poseer la distinción de romper varios récords mundiales, como el récord de altitud, resistencia y velocidad, y aunque luego fueron superados por muchos aeronaves, le dio muy buena publicidad para venderse a otros países. La versión MB-326H podía llevar una enorme cantidad de armamento. Fue seleccionado a mediados de los años 60 para la marina australiana, y luego obtuvieron un contrato para fabricarse bajo licencia en este país, pasándose a llamar Commonwealth Aircraft CA-30. Brasil fue el principal cliente del MB-326. En 1970 fabricó dos prototipos y 166 unidades de producción llamados AT-26 Yavante. Fue producido bajo licencia por Embraer en este país, y hasta se vendieron 6 a Togo y 10 a Paraguay. Este avión fue importante para el desarrollo de la versión MB-326L. Este fue un antecesor directo del Armaki MB-339, que ya vamos a ver en otro video. Con la fabricación de esta aeronave, Brasil se abrió el campo de futuras colaboraciones, lo que llevó al AMX. Sudáfrica obtuvo también una licencia para producir el MB-326M, construidos en Italia, y luego construyeron 125 localmente por la compañía Atlas. Muchos países del continente africano también adquirieron esta aeronave. En Argentina, varios aviones MB-326, junto al más moderno MB-339, formaron parte de la primera escuadrilla de ataque de la Armada Argentina en el conflicto de Malvinas en 1982. Varios de estos aviones se desplegaron en la base, a lo largo de la costa, pero pronto regresaron a la base del escuadrón en Punta Indio. Mientras que varios 339 se desplegaron en las Malvinas, los 326, como estos, permanecieron en el continente. Después del final de la guerra, se recibieron 11 326 GB de Brasil para reemplazar las pérdidas. Espero que les haya gustado hasta un nuevo video de la Aeropedia de Mundo de Aviación. ¡Gracias por ver el video! Gracias.